En una semana, elementos de diferentes corporaciones policíacas atraparon a 13 personas que portaban armas de fuego y estaban presuntamente relacionadas con la comisión de diferentes delitos en Cancún, incluido un intento de ejecución. Las detenciones sucedieron durante operativos de búsqueda implementados luego de sucesos violentos. Entre los detenidos se encontraban tres mujeres y un adolescente de 17 años de edad. Los primeros detenidos dijeron llamarse José N. de 24 años y Jimer N. de 39. Ambos circulaban a bordo de una motocicleta Yamaha azul tras disparar a un sujeto de automóvil color rojo. Luego, la ministerial capturó a cuatro hombres y una mujer que portaban una Government Call con cargador y tres cartuchos y un arma corta Star con tres cartuchos útiles. Ese mismo día, aseguraron a dos personas como presuntos responsables de disparar a un vehículo en la Supermanzana 251. Y finalmente fueron capturados Sergio y Melisa N. de 18 años de edad, Juliana N. de 30 años y JIAE de 17 años por robo con arma de fuego en un comercio ubicado en la Supermanzana 91.